Nos encontramos con Claudio Benazzi, es uno de los referentes de Tarjeta Mutual que como cada año, antes del inicio escolar, realizan esta promo del kit para los chicos que comienzan primer grado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Lissi. Sí, es así. Como todos los años, Tarjeta Mutual lanza esta promoción que consiste en la entrega de un kit escolar, de un completo kit escolar a todos los hijos de titulares de Tarjeta Mutual. Solamente con la condición de presentar el certificado de inicio escolar a primer grado así que solamente con ese trámite, presentando el certificado que tiene tiempo hasta el día 20 de febrero podrán presentarse el día 26 de febrero en el Restobar, como hacemos también todos los años y poder entregarle o recibir, perdón, el kit escolar. Esto también, bueno, lo hacemos extensivo a las sucursales de la Mutual. Por ejemplo, el día Galvez, el día 27 de febrero, se hará la entrega. También con las mismas condiciones y de la misma manera. Detallo un poco de qué consiste el kit. Es muy completo. Lo único que no posee, bueno, es la mochila. Esto se hace, este listado se hace de acuerdo a un listadito que pasa en las escuelas que es lo que necesitan los chicos para conocer primer grado. Incluye lápiz, gomas, adhesivos, crayones, lápices de colores, sacapunta, tijera, regla, cartuchera, cuaderno, transportador, cartulina, sobres, plasticola, témpera, plastilina y libros de cuento. Esto se va a hacer el día, la entrega de este kit se va a hacer el día 26 de febrero próximo a las 20.30 horas en el Restobar. Como lo hacemos todos los años, bueno, también pedimos que los chicos sean acompañados por sus papás y después, bueno, tienen un, como también hace unos años anteriores, se les entrega una promo de hamburguesas y gaseosas para que puedan, bueno, disfrutar del momento y aprovechar ya la salida y pasar un rato agradable en el Restobar, ¿no? También junto con la entrega, bueno, se va a hacer también una pequeña presentación sobre la medicina deportiva, que es un departamento que tiene el club atlético argentino, aprovechando para los chicos que están en sus inicios también deportivos, por decir así, también se le brinda información sobre ello. Bien. El kit es muy completo, es un respiro para los padres, obviamente, económicamente. ¿Tienen idea ustedes de cuántos kits van a estar entregando en esta oportunidad? Mirá, según las estadísticas, se entregan entre 70 y 85 kits anuales, así que eso es lo que venimos manejando. Bien. Muy completo y también necesario, porque decíamos siempre que uno puede entregar kits escolares y después tener dentro del mismo, bueno, objetos que los chicos no utilicen, pero está adecuado justamente a lo que piden cada una de las escuelas. Seguro, se hace de acuerdo al detalle que presentan las escuelas. También, por supuesto, están informadas, todos los establecimientos educativos están informados de esta entrega. Se le hizo una nota en el mes de diciembre para que las escuelas vayan tomando conocimiento. Y bueno, ya es un beneficio ya impuesto, hace ya más de cinco años que lo hacemos, así que ya muchos padres van preguntando antes que se lance la promo. Claro, lo van esperando. Lo van esperando. Pero bueno, es un beneficio, una ayuda al bolsillo, por supuesto, del usuario de Tarjeta Mutual, que lo venimos realizando año tras año. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.